El cantante Iván Villazón oficializa el listado de las 14 canciones de su nuevo álbum musical titulado Un Mundo Real que tendrá su lanzamiento el próximo 14 de marzo y estará disponible en todas las plataformas digitales. Iván Villazón y Tuto López grabaron las siguientes canciones Misión Imposible de Fabián Corrales Sal un ratico Omar Geles Volar sin alas Leonardo y Vega Este nene de Luis Calópez Tú me gustas Wilfran Castillo Muchachita coqueta Rolando Ochoa Un Mundo Real Álvaro Pérez Apagando focos Julio Oñate Las leyes de la vida Juan Caoballe Cada cabeza es un mundo Marciano Martínez Tu partida Iván Calderón Los morrocones Luis Enrique Martínez El centauro Leonardo Gamarra A mi que me va a dar Franklin Moya El viernes 15 será el lanzamiento en vivo en la discoteca Matilde Lina en Bogotá Para que el villazonismo en pleno disfrute lo nuevo de Iván Villazón y Tuto López Informó su manager Anderson Rojas Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dulce sabor